El gol contra Igueterra fue con la mano, fue con la mano, fue con la mano, fue con la mano. Comenzamos el cuarto bloque del Bonsai del Cerrito, es el bloque de la mano de Dios, el bloque de fútbol, el bloque de deportes y ya le voy a dar el paso al señor Diente de León que es nuestro conductor del programa, que va a recibir al señor Alejandro Nieto que es jugador de rugby de Los Teros, también del club Champañán. Pero la entrevista la va a hacer fundamentalmente el señor Diente de León, yo voy a participar también pero más que todo le paso la ovalada al señor Diente de León. Bueno, muy buenas tardes a la audiencia, bueno estamos con Alejandro Nieto, bienvenido Ale. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, para contar un poquito de Alejandro, Alejandro Martín Nieto Serra. Exacto. Nació el 7 de enero de 1988, 31 años. 31. 31 años, jugador de Champañán. Sí, sí, por ahora sí. Muy bien. Y también jugador de Los Teros, vamos a repasar un poquito de eso. Por acá tengo que, estuviste en el Mundial de 2015. Sí, estuve en el 2015. Y en el de este año. Ahí está. Con la linda gesta de Los Teros. Y también estuviste en la Sub-20, puede ser en 2008. Sí, estuve en dos Mundiales Juveniles, de 2008 y 2007. Y bueno, y otra cosa que el año pasado jugué en Estados Unidos, en equipo profesional allá. Y bueno, y ahora ya estoy por acá. Muy bien. Bueno, Ale, contanos un poquito tus comienzos en la rugby. ¿Cómo fue? ¿Cómo te iniciaste? Yo, bueno, para el fútbol era, no era patadura, pero bueno, era del montón. Y una buena alternativa fue el rugby, que en el colegio fue una novedad. Yo jugaba el básquetbol, también jugaba todo lo que podía. Y bueno, en algún momento tuve que decir entre el básquetbol y el rugby, que eran mis dos deportes. Que de hecho el básquetbol yo lo amo, me encanta. Y bueno, y un poco mi físico me fue llevando al rugby. Y al día de hoy empecé con 12 años a jugar. Y bueno, y sigo metido. ¿En qué club empezaste? ¿Ahí mismo en el colegio? En el colegio. Y a los 13, 14 años, a los 13 años empecé a jugar en club y colegio. Bien. Hasta que el colegio terminó. Y me pasé exclusivamente al club, que es Champañate, ese que queda ahí en Punta Carretas. Bien, bien. Y bueno, de ahí empezaste a jugar. Y en la selección entraste con cuantos años. Porque acá estábamos viendo, usted la hace un 20, pero con cuantos años. Bueno, en realidad mi primer seleccionado fue en un menor de 17 años, que era más que nada captación de talentos. En ese momento era recontra, novedoso. Hoy está muy bien, la Unión tiene su academia y recluta muy bien. Pero en ese momento era una novedad. Así que ahí fue mi inicio en un seleccionado. Y después con 18 años estuve un proceso mundialista para mundial juvenil, que no quedé. Y me fui, tuve la suerte de poder irme a una beca, pedirme a Nueva Zelanda a jugar, seis meses a estudiar inglés. Y después, sí, el siguiente año, cuando cumplí 19, fue en primer mundial juvenil, que fue en Irlanda. En mundial juvenil B, que se divide en dos categorías. Que en el A están, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia. Que ya son potencias allá, ¿no? Exacto. En materia de rugby. Sí, exacto. Y en mundial bebé, que el ganador ascendía al A. Entonces, bueno, logramos el ascenso. Y bueno, te digo, jugué dos mujeres juveniles y después, sí, me pasé a Teros. A Teros pasé con 23 años. O sea, tuve tres años fuera del sistema de seleccionados. Porque soy un poco vago en el entrenamiento. Cuesta admitir eso. No, no, cuesta. No, me gusta entrenar, pero no, no. No, me gusta mucho entrenar, no me gustan las pesas. Y yo me gusta mucho correr, pero no, bueno. ¿No te gustan las pesas? No, me gustan las pesas. Ah, mirá. Aprendí a quererlas. Sí, porque en el rugby son fundamentales. Sí, son súper necesarias. De hecho, si yo miro para atrás, fui a los dos mujeres juveniles regalado. Porque era el más vago de todos en las pesas. Pero bueno, nada. Pero tenés un gran físico. Además, un físico que se ve que es muy magro. Porque vos me dices, por lo que vi tus datos, son 86 y pesás 108 kilos. Sí, ahí va, bueno. Por lo que se te ve, se te ve magro. Y ahora estoy flaco, inclusive, estoy pesando 96 kilos. Ah, un poco más. Igual es bastante. Sí, me gustaría pensar un poco más igual, pero prefiero estar así. ¿En qué posición jugás? Yo juego de tercera línea. ¿En qué bien tenías que hacer? En realidad se divide 8 y 7, los 8 delanteros, que son más o menos los que hacen el trabajo suyo de empujar y obtener la pelota, para que los 7, que generalmente son los más lindos, los rubios y que se peinan, para que ellos hagan los puntos. Y los más estilizados. Exactamente, sí, sí. Estamos después nosotros. Claro, sí, sí. Así que estás en la parte dura, digamos. Sí, 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 es una posición tercera línea que, de hecho, son los que más recorrido tienen que tener y tienen, cada posición en rugby tiene habilidades especiales, y creo que tercera línea es una de las más completas, así que es un lugar bueno para disfrutar del deporte. Claro, sí, sí, sí. ¿Depende del peso de la persona? Mucho depende. Es un deporte que, por ejemplo, si viene el partido contra Fiji, el que hace el try nuestro se llama Santiago Arata y mide unos 70 y pesa, no sé, 80 kilos. Y es muy rápido, es muy elusivo, ¿viste? Y de repente hay otros, por ejemplo, Juan Pablo Rombis, Juan Pedro Rombis, que pesa 115 kilos. Claro. Y, bueno, tiene su rol, cada uno tiene su rol, y hay otros de 2 metros 05, que también son importantes. Está bueno en ese sentido, todos tienen un lugar. Ahora que hablaste de la selección, ahora vamos a ese tema, pero preguntarte, porque hay mucha gente que no sabe cómo se maneja el rugby acá. Recién lo contabas, que al principio, cuando vos recién arrancaste, no era tan vistoso, pero ahora, comparado con antes, ¿cómo lo ves vos? Bueno, por suerte, se empezó a popularizar un poco más. Si miramos para atrás, de repente, hace 10 años, es un deporte elitista, que lo juegan algunas personas que, si estás en un contexto ordenado para eso, por ejemplo, los colegios. Por suerte, hoy los clubes reciben cada vez más jugadores de todos lados, y en realidad es un deporte que no necesitas ser de determinada clase social para participar. Es algo que la unión intenta romper. Claro, porque se piensa que, como se habló mucho en Carrasco, la zona de Carrasco tiene mucha gente que juega al rugby, ¿no? Exactamente. Y está también, bueno, sabemos que la gente de la cordillera eran todos jugadores de rugby, de cierta clase social alta, ¿no? Entonces, hay como eso de que... Está ese mito. Ese mito. Sí, bueno, y yo soy un gran defensor del rugby social, y de abrir las puertas de rugby a todos. De hecho, yo trabajo en un proyecto que se llama Pelota Miedo de la Esperanza, que tiene parte de rugby en escuelas, por ejemplo, que nunca hubo, y en lugares que no hay acceso. Y yo creo que, por ahí, un poco la cosa de popularizarlo, de que se rompa un poco ese mito, que yo creo que no es cierto. De hecho, mi club, que es Champañat, recibe chicos de todos lados, porque al no tener un colegio que nos abastezca, tenemos que salir a buscar chiquilines de todos lados. Entonces, nada, vamos a buscar a donde sea, y son bienvenidos a cualquier club de barrio. Estar Liceo Jubilar, que tiene un montón de jugadores, Los Pinos también. Yo tengo un primo que, bueno, que salió de ahí. ¿Ah, sí? Sí, Gabriel se llama, Gaté Fernández. Mirá, bueno, en Jubilar trabaja Mauro, que yo lo conocí estudiando a Mauro, que es un profe espectacular. Y el loco hace un... De hecho, llevo adelante una escuelita en el Charrúa, que es abierta a todo público, el que quiera participar, gratuito inclusive, en el Charrúa, que si entran a la página de la URU, están los datos. Puede acceder cualquier chico. Está bueno eso de desmenuzar, que tiene que ser de una clase social. Está bueno eso, que se integren un montón de chiquilines. El deporte es deporte y no importa de dónde venís. Es deporte. Exactamente. Bueno, ahora tocando lo de los teros, que te tocó estar en el 2015 y en el 2019, contanos un poquito esa experiencia. ¿Cómo fue? Porque para el rugby uruguayo, que no es tan profesional, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, fueron muy distintos. 2015 fue un mundial mucho más sufrido. Teníamos una base de jugadores mucho menor que la que tuvimos en el 2019. Y en realidad era volver a un mundial después de tres mundiales, estar afuera, era como toda una novedad. Y creo que nuestra preparación fue buena para el momento, fue muy buena, de la mano de Pablo Lemoyne. Pero no fue la mejor. Si yo la comparo con el 2019, la preparación fue mejor. Sobre todo física, la planificación física y las cosas que teníamos a nuestra disposición en el Charrúa. El Charrúa en el 2015 era una cosa, en el 2019 otra mucho más mejorada. 2015 fue una experiencia hermosa. Los partidos fueron muy duros. Más bien los padecimos, nos costó mucho. De hecho hicimos solamente dos tries contra Fiji. Y los resultados fueron muy abultados. Que era un poco lo que la gente esperaba. En realidad somos un país de físicos chicos. Y jugar contra selecciones de primer nivel mundial. De nivel físico es impresionante. Quedas expuesto a otro nivel. Y literalmente te pasaban por arriba. Lo que pasa es que son monstruos, son enormes. Sí, sí, te encontrás con eso. Uruguay tiene eso de agarrido, que taclea muy bien abajo. Generalmente en el radio internacional hoy no se taclea tanto abajo como Uruguay. Porque tiene otros objetivos. En realidad la regla de Uruguay es la única manera de tirarlos. Y la bajó. Y la bajó. Claro. Nuestro físico decide por nosotros. Y claro, este año estuvieron. Fue impresionante porque fue una revolución en redes sociales. Se pudo ver gente que se prendió también. Sí, fue un camino de cuatro años que, te diría que en esos cuatro años, este segundo proceso fue con Esteban Meneses, que es argentino. Y tuvimos algunos resultados que fueron claves para nosotros realmente creer que podíamos hacer un buen papel. Empezamos a ganar al segundo equipo de Argentina, que generalmente no le ganábamos. Era muy difícil ganarle y empezamos a ganar regularmente. Empezamos a tener resultados más abultados contra selecciones que eran más parejas. Por ejemplo, Chile. Por ejemplo, Brasil. Empezamos a encontrar buena fuente de obtención. De repente hay una formación de obtención en el rugby, es el line-out, que es cuando levantan a uno y tiran la pelota al medio. Y que nosotros no obteníamos por no tener gente alta. Claro. O por no tener la coordinación suficiente. Y bueno, empezó a venir gente de Argentina a ayudarnos. Vinieron ex Pumas a ayudarnos. Entre unos uruguayos muy bien capacitados. Y llegó un momento que realmente estábamos convencidos que podíamos hacer un buen papel. Y estábamos convencidos que le íbamos a ganar a Fiji y que le íbamos a ganar a Georgia. Contra Georgia no se nos dio. Hubo otros factores, pero fue un mundial mucho más parejo. Y ganarle a Fiji fue, para ustedes, un orgullo. Porque Fiji fue una potencia también. Y Fiji es, sí. Bueno, y si ven los físicos, es increíble cómo Uruguay le gana a Fiji. Yo vi ese partido y te digo la verdad, para alguien que no está tan empapado en el tema. Y como decís, veías los físicos y querías comparar. Y era que, guau. No, no. Era ganarle. Además, la gente de Fiji, si no me equivoco, son parecidos a los maoríes de Nueva Zelanda. Bueno, poned que sí. Son muy grandes, son muy atléticos. Ellos viven, es un país que la agricultura prima. Entonces, vos sos agricultor o sos jugador de rugby. Son las dos cosas que tenés para salvarte económicamente. Y viven en villas, en realidad, en el bosque. Es una cultura muy buena. Yo tengo muchos amigos de Fiji. Muchos, no. Algunos amigos de Fiji. Y la verdad que es una persona preciosa. ¿Qué idioma habla? Habla en Fijiano. Sí, no se entiende nada. Y después te comunicas en inglés con ellos. Claro, claro. Sí, ellos tienen mucha incidencia de Francia también. Porque exportan jugadores a todos los países. Si ves todos los top 10 de países o los top 8 de países, tienen todos fichianos. Y haber ganado a Fiji, la verdad que era el momento. Se dio toda una situación de cosas que nosotros analizamos previamente. Y sabíamos que podíamos ganar. Y así fue. Creo que el convencimiento fue el diferencial de un mundial al otro. Estamos realmente convencidos y confiamos en nosotros de que podíamos ganar a Fiji. Y también a Georgia. Sí, mentalmente yo creo que también va a necesitar esa preparación, ¿no? Como vos decís. Sí, fue un proceso. Para terminar, vamos a hablar de esa parte social que estabas hablando del rugby. ¿Y en qué beneficia el rugby a un niño, a un adolescente? ¿Cuáles serían los beneficios principales que decís vos que recomendás el rugby para practicar? Primero que nada, la novedad. Hacer un deporte nuevo, hacer una pelota diferente. Ya recibes otro tipo de atención. No es tirar la pelota de fútbol al medio, que el fútbol es hermoso. No es tirar la pelota de fútbol al medio. Y lo que tiene el rugby, que es un gran... Para vos poder practicarlo, realmente tenés que aplicar algunos valores que son importantes. Por ejemplo, autocontrol. Al ser un deporte de contacto, vos no podés recibir un golpe y caerte al piso. Cosa que es legal, hecho de una manera cuidada, sin tener autocontrol. Porque si te golpean y te caes y reaccionás de mala manera, no podés participar de la actividad. Entonces, dentro de un marco de reglas, hace que el chico se sienta contenido y pueda realmente descargarse en el deporte y aprender un deporte que sí o sí necesitas al compañero de al lado para poder jugar. Es muy difícil ver un Messi en el rugby, es muy difícil. Y es lo que te decía hoy, que todos los físicos pueden participar en realidad. Entonces, el gordito que no lo eligen porque es gordito porque no corre, puede participar y tiene un lugar. El flaquito que no lo eligen porque no puede pechar a nadie y se cae, también. Y el alto que no tiene coordinación para correr, también. Eso creo que es la mayor ventaja del rugby. Y el tercer tiempo también, ¿no? Y bueno, el tercer tiempo ya es una institución en el rugby, por suerte. Yo creo que el corredor puedo ir perfecto. Yo creo que soy gordita, pecho todo, una topadora. Te hace el balón y corro. Sí, hay chicos que tienen problemas de canalizar un poco la energía y creo que la canalizan ahí. Sí, exactamente. Inclusive en el estudio, la concentración, todo. Totalmente. Ahora, ¿a partir de qué edad un chico, una chica puede empezar a realizar el deporte? En todos los clubes, ya todos los clubes tienen menores de 7 años, por ejemplo. Si edades 6, 7 años ya puede seguir perfectamente. ¿A partir de 6, 7 años ya puede ser? Sí, sí, sí. Todos los clubes, y hay cada vez más clubes en todos los barrios. Eso es bueno, aclararlo también. O sea, desde el Prado, desde los accesos hasta Carrasco y yendo para adentro de Montevideo, hay clubes por todos lados. Y el Charrúa se puede hacer. Y el Charrúa es una escuelita gratuita. Y creo que, de hecho, mi club Champañal tiene escuelita gratuita los fines de semana también. ¿Es en qué barrio? Es en Punta Carretas, la cancha de rugby de Punta Carretas. Ah, Punta Carretas, sí. ¿Ahí es cerca del Faro? Sí, ahí va. Pero, me animo a decir, no lo sé, pero me animo a decir que todos los clubes reciben a chicos de todos lados de manera gratuita. Y sobre todo para iniciarse y conocer el deporte. Claro, por supuesto. Está bueno eso. Sí, sí. Que tengan la oportunidad. ¿Es cerca del club olámpico, no? ¿Es pegado, no? No, es más cerca de Punta Carretas. Ahí va de Trujillo. Sí, de Trujillo es otro club que está ahí también. Ahí va. De rugby. Una pregunta para terminar. Dijiste que no hay un Messi en el rugby, pero John Alomu, ¿no fue una especie de Messi? ¿Y cómo le llega a la pelotación a Alomu? Sí, claro. Ah, claro. Yo no me voy a jugar en la punta. Para llegar a la pelota, tenía que haber mínimo dos pases mínimo. Y antes de eso, una obtención. O sea, del line-out que hablamos hoy, o de Scrum. O sea, no hay un Messi en el rugby. Por eso se habla mucho, Madero es equipo de la selección. Sí, totalmente, totalmente. Es un deporte. Bueno, en realidad es un deporte de equipo. Hay extraterrestres como Messi, Maradona o el que sea, pero sí es un deporte de equipo. Fato Pelé. Si no le llega a la pelota, no hay caso. ¿Y los Sol Blacks? ¿Los Teros jugaban contra los Sol Blacks? No, nunca jugamos. Lo que sí jugaron, la menor es de 20 años, jugó un partido, pero eran los Baby Blacks, le dicen. ¿Y cómo salió? No. Mejor esa información o no revelarla. No, no, no. Debería ser una experiencia hermosa, pero no. No, pero impresionante cómo juegan y la coordinación y lo que hacen con el gol. Es un ballet. Yo vi algunos videos de YouTube que agarran la pelota ovalada y de atrás la tiran, se pone como a jugar al tiro al blanco con la pelota y empiezan a tirarla y le tiran todo. No sé si lo viste. Sí, sí, lo vi, lo vi. No, es un ballet. Los Sol Blacks es un ballet. La verdad que es precioso de Mirar. Hay otras selecciones muy lindas de Mirar. Y una vez que te vas metiendo vas encontrando diferentes juegos en cada uno. De hecho, Uruguay ya tiene cada vez más característico parecido a Argentina. Vars. Copiamos mucho a ellos que son como innovadores también. Y en América Latina los Pumas despegados, ¿no? Sí, sí, despegados. Y sobre todo que tiene una estructura. De hecho, Argentina, no quiero mentir, pero está entre los cinco países con más jugadores inscriptos de todas las edades. O sea, que tiene una base y tiene una educación en el deporte de rugby muy grande, muy grande. Perfecto. Bueno, Alejandro, ha sido un gusto inaugurar el rugby acá con un invitado de la mano de Dios. Muchísimas gracias. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Yo te pregunto una hora. Sí. Una cosa, ¿no? Vos decís que es a partir de las siete, ¿hasta qué edad? Buah. Porque yo tengo 42. Hasta que te dé el cuarto. Bueno, de hecho. Hasta que te aguanten los huesos. Sí, sí. Hasta que te aguanten los huesos. Tres, uno, tres, uno, tres en cuatro, uno, tres en cinco y van cambiando de nivel. Por ejemplo, tu compromiso, capaz que vos laburás y no podés ir a todas las prácticas, o podés ir a una, o podés ir solamente a fines de semana. Hay opciones para todos los que quieran participar. pero rugby internacional es difícil rugby senior podrías hacer como el fútbol senior las giras que se arman los veteranos buenísimas está bueno en el Prado Añejos 15 se llama creo que es la agrupación más grande de rugby senior pero hablando de edades Diego Armachea que es un histórico uruguayo entró al salón de la fama de World Rugby que sería como la FIFA por ser el jugador con mayor edad en jugar un mundial creo que tenía 38 años impresionante Alejandro alguna red social para comunicarse contigo para saber el tema del rugby solidario del rugby para los niños les recomiendo Pelota Medio la Unión de Rugby Uruguay y mi red social es Ale Nieto Serra y mi club es Champañat Ale Nieto Serra en Instagram es eso? si ¿qué dios? ¿qué dios bajo o así? todo junto Ale Nieto Serra perfecto ¿cómo? Pelota Medio de la Esperanza muy bien ¿cuáles son los días que entrenan en la Rambla ustedes? los juveniles entrenan los de 7 a 13 años martes y viernes 6 y media de la tarde después de de 14 a 19 años martes y jueves de 6 y media a 8 y media y plantel superior todo lo que sea de 19 para arriba martes y jueves 8 y media de la noche muy bien así que a todos aquellos que quieran sumarse invitadísimos invitados ahí a la Rambla 12 de Punta Carreta sí ahí en Punta Carreta exacto excelente bueno Alejandro muchísimas gracias por venir ¿tenes más? a jugar al rugby a mí me gusta el rugby además yo soy instructor de musculación ah mirá bueno y a mí me encantan las pesas obviamente que un deporte por eso cuando dije no gustaban las pesas y dijiste ¿cómo? viste que te dije ¿cómo no te gusta nada? además yo miro muchos entrenamientos de la gente de rugby porque usan muchas pesas y además hacen muchas arrancadas ¿viste? eso me gusta por eso que te dije no te gustan las pesas bueno ahí está el equipo del bonsai bueno bueno invitados ¿cómo no? por eso es admirar y a tomar tomar lo mía lo mía es la pelotita pero la del fútbol pero bueno hay que probar todo lo del bote lo venía así bueno muchísimas gracias por venir ahora nos vamos a la pausa porque tenemos más mano de dios con las noticias en el próximo bloque en el quinto bloque sigamos en una pausita nos sacamos una foto con Alejandro que después van para las redes muy bien vamos